Hola clase, buenos días o buenas tardes o buenas noches. Es un placer como siempre estar con ustedes y hablar de las cosas de la lengua español. Hoy vamos a empezar con un nuevo vocabulario. Para muchos de ustedes es un repaso del año pasado. Para los nuevos es vocabulario que nunca han visto antes. Y quiero que todos hablan conmigo, hablan y digan las palabras para practicar. Clase, el tiempo, el tiempo, the weather, el tiempo. Hace frío, clase, hace frío, hace frío, todos, hace frío. Hace calor, hace calor. Hace fresco, ain't too hot, it ain't too cold, kind of like Goldilocks porridge. It's just kind of cool and pretty nice. Hace fresco, hace fresco. Hace sol, hace sol. Soaking in those rays, hace sol, get a nice sunburn. Hace sol. Hace viento, hace viento. I can't hear everybody. You need to be a little bit louder so I can hear you. Hace viento. Está lloviendo, está lloviendo. Tienen su paraguas, su paraguas, umbrella. But I'm singing in the rain, just singing in the rain. Con mi paraguas, paraguas. Porque está lloviendo, está lloviendo. Está nublado, está nublado. ¿Dónde está el sol? No hace sol. Está nublado, está nublado. Está nevando, está nevando. The snow goes up and it boils up. Está nevando mucho, 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 mucho. Está nevando. Está nevando. Hay una tormenta. Hay una tormenta. Todos. Hay una tormenta. Hay una tormenta. Arco iris. Arco iris y las estaciones, clases estaciones, seasons. Primavera, verano, otoño, invierno. Ahora, vamos a regresar aquí. A couple of them I want to point out again. Está lloviendo. Double L makes a Y sound, lloviendo. The V sounds an awful lot like the B. Hace viento, viento, not v, viento, hace viento. Está nevando. If I look at the first part of that word, neva, n-e-v-a, there's a state that starts with that. Nevada, n-e-v-a-d-o. That first part is snow. A-d-o from Nevada means it's the e-d ending, snowed. It snowed in the Sierras on the western part of the state. Nevando, snowing. Okay, so the state of Nevada is the state of snowed. Primavera. Those little young kids, those first year scholars, they're in prima. Prima, the beginning. Primavera. V-E-R, ver, to see. So it's the first that we get to see the flowers. Primavera. Ver, ano. Kind of like ano. Ver again, see. Ano. You can be outside and enjoy that part of the year. Ano. Year. In-bierno. You're inside. But no, you don't want to be in-bierno. That's how, that's the way I used to help remember that one when I was first learning. And then you have left otoño. Okay. Muy bien clase. If you go out to the teacher's website, as well as on here, I have the vocabulary posted if you need it. You should have the vocabulary already. And you can take now some time and practice these words along with any of the other words from the whole chapter that you don't have down yet. Okay. Y con esto, nos vemos más tarde. Adiós. 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 Gracias por ver el video.